Pero no tiene en el cupo, ¿viste? Mirá la gorra de cuidad. La gorra de cuidad. Y mira, y a ver en los bracitos tiene la nena. A ver, fíjense. Sí. Ay, mira. Y en el otro... Ay, me dijo que te fijes en la cola. ¿Tienes la cola? A ver. Los tres, los tres, mira. Uy, se pinza la cola. Y en las piernas, ¿le subieron el pantalo? Le va a decir otra cosa. Le va a decir otra cosa. Ay, ¿sabes qué me dijo? Yo no tenía. Que hay unos dibujitos. ¿Me ayudan a buscarlos? Bien, bien. Vamos a buscarlos. Acá. Ay, me parece que... ¿Qué está ahí? ¿Qué los tendrá? ¿Vos tenés los dibujitos desde aquí? No. Capaz que hay que revisar por acá arriba, me parece. A buscar por allá. Vamos a buscar por allá. A ver. No hay... Uy, mi patrón. Estoy viendo algo ahí. Estoy viendo algo. Son rosas. Son rosas. ¿Qué es eso? Son rosas. No me mientas. ¿Qué es esto? Son rosas. Son rosas. Son rosas. Toma. Hay que compartir. Hay que compartir. Mirá, acá les trae un montón, ¿eh? Pero ¿saben qué van a pintar acá? En los lugares donde se pone la lisa. Donde se pinchan. Mirá, por ejemplo. ¿Vamos a pintar acá en el bracito? Yo voy a elegir este. Mirá, un puntito. Y me apie. Este. Y mirá. En el toros. Le voy a decir a mamá. Pero miren, en el pupo no, ¿eh? No. Acá. El mismo, ¿no? Sí. A acordar que era arriba y abajo. Claro. Y en la pierna, mirá. A ver. En la pierna también, ¿no? Sí. Ahí. Y acá le va a elegir. ¿Acá? No. ¿Acá te la das? ¿Acá? ¿Acá? Me parece que no. ¿A dónde? Acá. Ahí. Ahí va mejor. Y en la cola, mirá. Acá. Mirá, ¿y en la cola? También. También, ¿entonces vamos a hacer un puntito acá en la cola? En los dos. Ah, en los dos. En el puntito. Hacemos uno acá y uno acá. Y en la pierna, hacemos un puntito, ¿dónde? Y acá lo es. Y acá. Y acá, ¿dónde lo hacemos el puntito? ¿Dónde te pone la insulina, vos? Acá. Acá y acá. ¿Y en los brazos, dónde vamos a hacer el puntito? A ver. Acá. Ahí está el codo, me parece. Sí, me parece que es un poquito más arriba, que es por acá. Y en el minito también, en el bracito, ¿viste? Y en el otro bracito también. Sí. Ay, qué bonito. ¿Y la nena? Y mira, y Julieta tendrá igual. Julieta. A ver. No, a mí. Ay, lo mirá, lo sé.